Hola amigos, soy Arrow39 y este wallpaper que me ha salido viene que ni al pelo, porque hoy vamos a ver un poquito más Digicam. Vamos a ver las funcionalidades básicas de Digicam, que empezamos a verlo el otro día, y es un programa muy interesante de edición de fotos. Como podréis observar he añadido una cantidad ingente de fotografías, aumentando mi colección, para no aburriros con fotos familiares, que son un petardo, y añadir fotos que tengan una calidad mínima. Aunque la verdad es que quería incrustar fotos en Arrow, para que vierais el ejemplo y cómo comprimirlas, pero todo se andará. De momento las colecciones que he encontrado para tener una buena colección para utilizar el programa son en JPG, pero bueno, nos vale igual de momento para ver las primeras opciones. Por defecto ya vimos que tenemos seleccionados en el panel de la izquierda los álbumes, que yo lo tengo en imágenes, que es la carpeta por defecto donde se almacenan, pero podemos perfectamente navegar por todo el equipo en busca de imágenes. Pero yo prefiero tenerlas, pues donde en teoría, como tengo espacio de sobra, tenerlas en imágenes, porque así me organizo mejor. Tenemos las fotografías en miniatura, aquí en el panel central, y aquí en la derecha, las propiedades de cada fotografía, como estuvimos viendo. Pues vamos a empezar por el primer menú, que nos encontramos arriba a la izquierda, que es navegar. Podemos navegar entre álbumes, siempre que es esta opción, navegar entre álbumes, que los llaman álbumes a las carpetas. Por ejemplo, si me meto en esta, está vacía, porque las he copiado todas en la carpeta de imágenes. Entonces puedo crear un álbum nuevo si quiero, abrir en el administrador de archivos, abrir en un terminal, también, renombrar, establecer el icono del álbum, lo puedo personalizar, buscar duplicado, reconstruir las miniaturas, importar. Podemos importar desde el servicio ZoomCMUG, importar desde un computador remoto, del escáner de Picasa Word de Facebook. Podemos exportar desde esta carpeta, todas las opciones que vimos el otro día, procesos de álbum, y yo le voy a dar a borrar el álbum, porque este álbum está vacío, y tengo todas las imágenes en la carpeta de imágenes. Entonces así queda más limpio. Tengo dentro de mis álbumes, solo las imágenes. Luego tenemos otra opción para navegar por etiquetas. DigiCAN automáticamente lee las etiquetas que tiene cada fotografía, y las, digamos que las, las, las selecciona, las etiquetas, es que no tiene otra definición. Esta, por ejemplo, pues tiene este montón de etiquetas, y cualquiera de esta etiqueta que le demos, nos va a llevar a esta fotografía, que si vemos la fotografía, no más que unos pies con unas hojas, y esto se puede personalizar. Podemos darle a cada foto las etiquetas que queramos. En este caso tiene un montón de etiquetas esta foto. Luego podemos navegar por fecha de creación de fotografías. Cada foto, al hacerse, la máquina de fotos establece la fotografía, y DigiCAN lee ese metadato de fecha, y entonces, por ejemplo, podemos ver las fotos que están en esas en marzo de 2004. Tenemos solo una, vamos a aumentarla. Es un coche super moderno. Vamos a ver las del 2005, diciembre del 2005. Tenemos una también solo, es un paisaje. Aquí a la derecha podemos ver los datos. No tiene, tiene, no tiene título. Vemos la resolución, está en JPG, de 1920 x 1200. Nos pone las propiedades de la marca de la cámara con que se hizo la foto, que era una Nikon D70S, nos pone el modelo, cuando fue creada la foto. Nos pone incluso la apertura, la distancia focal, la exposición, la sensibilidad, el modo de programa, si es flash o no es flash, si tiene flash o no es flash, el balance de blancos. Aquí podemos ver todas las características de la foto. Veis, aquí si le damos a esta opción de metadatos, vemos las características de la cámara, nota del fabricante y otros datos que, depende de qué fotografía, pues estarán más o menos completos. Aquí podemos ver el histograma del canal, según la luminosidad, los rangos de rojo, de verde, de azul, de colores. Esto para quien seáis más expertos en fotografía, pues lo entenderéis perfectamente. La geolocalización, en este caso no es una foto geolocalizada, porque si no, no saldría en el mapa, en el mapa que veis aquí, la bola del mundo, no saldría el lugar exacto donde se hizo la foto, pero esto lo podemos editar. Es decir, si queremos geolocalizar la foto, sabemos dónde se hizo, podemos editarlo, pero eso ya lo veremos cómo se hace. Aquí nos salen más opciones sobre las fotos, las etiquetas, podemos añadirle aquí las etiquetas que queramos, por ejemplo, podemos crear etiquetas nuevas o adaptarlo a una etiqueta que ya exista. Pues por ejemplo, vamos a ver, vamos a crear una etiqueta, vamos a ver, nueva etiqueta, y le voy a poner a la nueva etiqueta, paisaje. El icono, lo voy a dejar el que trae por defecto, atajo ninguno, le doy a OK, y ya esta etiqueta, esta foto me sale dentro de la etiqueta de paisajes. De manera que si luego al navegar me voy a etiquetas, le doy a sí que quiero editar, y quiero buscar paisajes, le doy a etiqueta de paisajes, y como veis, ya me sale la foto de paisaje, de esta que la he etiquetado como paisaje. ¿Veis que interesante? Esto es un gestor de fotos interesantísimo. ¿Qué más datos? Pues aquí nos sigue poniendo, esta es de donde me he descargado la historia de la imagen, los filtros usados, pero en este caso no lo pone, y aquí un resumen, tenemos por tipo de archivo, RAW, JPG, podemos hacer un filtro, geolocalización, lo que os decía, esta no tiene geolocalización, pero si la queremos establecer, pues podemos establecer con las coordenadas, con el mapa, y luego podemos filtrar también poniéndole colores, a cada categoría, etc. O sea, fijaos que completo es el navegador. Entonces estábamos en la navegación por calendario, vamos a ver las del 2013, tenemos en julio de 2013, todas estas fotografías. Pues lo mismo, si le damos a ver imagen, nos va ampliando cada una, como veis son de diferentes temáticas, algunas no las lee, porque no las descargue bien, todas estas pues podríamos editarlas en paisajes, por ejemplo, para tenerlas ordenadas en paisajes, son imágenes de paisajes del mundo, y aquí las vamos teniendo, se por la fecha de creación de la foto, cuando se tiró la foto, no cuando te la descargas en el programa. Otra opción para navegar por la fotografía, es la línea de tiempo, nos sale una línea de tiempo, con los años, y unas barras, con las fechas de las imágenes, vemos que la que más fotos tiene, es en julio del 2013, si le damos a julio de 2013, nos salen todas las fotos de julio de 2013, si le damos a noviembre del 2012, pues nos salen unas fotos, un poquito a subida de tono, pero que no tienen nada de pornográfico, es solo que se descargaron en el grupo, vamos a echarle un vistazo, por la curiosidad de la información, con fines totalmente educativos, todas estas fotos están sacadas, en noviembre del 2012, son fotos muy artísticas, como veis, pues las tenemos almacenadas, podemos elegir la unidad de tiempo, por días, por semanas, por meses, y por años, por años nos la agrupa más, aquí si lo ponemos por días, pues, moviendo con el ratón, la línea de tiempo, podemos buscar fotos de un día en concreto, por ejemplo, aquí el 7 del 3 del 11, tenemos una foto, pues la seleccionamos, y nos enseña que foto es, que por lo que veo también, es una foto, pues muy, es de estudio, de un paisaje, como veis, muy llamativo, el paisaje, pues vamos a ver, más formas, de navegar por las fotos, hemos visto línea de tiempo, podemos hacer una búsqueda, por palabras clave, pues vamos a ver, por ejemplo, la etiqueta, que le hemos puesto antes, paisaje, le damos a paisaje, y ya sin darle a enter, siquiera, ya me ha seleccionado, directamente, la que está etiquetada, como paisaje, si tenemos todas etiquetadas, y metemos paisaje, pues nos van a salir, los paisajes que tengamos, etiquetados, podemos hacer, una búsqueda avanzada, según el archivo, álbum etiquetas, por propiedades de la imagen, es decir, podemos establecer, un rango de búsqueda, según la fecha, la calificación, las etiquetas, la orientación, la altura, si buscamos, un formato, una profundidad de color, vamos a suponer, que buscamos, una, una fotografía, o fotografías, que tengan, una anchura determinada, pues escribimos aquí, la anchura determinada, vamos a, buscar por ejemplo, que tenga 800 píxeles, a ver si hay, alguna foto, con 800 píxeles, esta no es, porque esta, me sale la que tenía, y sería mucha casualidad, que tuviera 800 píxeles, no, no los tiene, es que no hay ninguna, de 800 píxeles, vamos a buscar otra, otra, otro parámetro, de búsqueda, para que nos, para que encontremos, algún, a ver, voy a borrar esto, no quiero, 800 píxeles, porque no hay ninguna, vamos a ver, la calificación, porque podemos, establecer una calificación, según, vamos a ver, las que tengan, la máxima calificación, pues tampoco, tenemos que calificarlo, a nosotros, nosotros mismos, y es que encima, se ha unido, a la búsqueda, los 800 píxeles, bueno, pues vamos a, buscar por otro, por otro tipo, de, 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 de aspecto, para buscar, vamos, vamos a buscar, fotos, que, es que esto, ya son avances, bueno, aquí definiendo, los, los, los parámetros, de búsqueda, pues nos, buscarían, pero claro, hay que tener, los metadatos, bien organizados, bien seleccionados, esto es para una persona, una aficionada a la fotografía, que tiene todas sus fotos, pues muy bien, etiquetadas, y muy bien, con los metadatos, muy bien establecidos, y nos hace una búsqueda, perfecta, se pueden hacer, búsquedas, búsquedas difusas, la búsqueda difusa, lo que hace, es buscarnos, por rangos de color, por imagen, por esbozo, duplicados, si existen duplicados, y por ejemplo, si pinchamos en un color, vamos a ver, hay que dibujar un esbozo, pues, esto lo que hace, automáticamente, es que a partir del esbozo, que dibujamos, en un color determinado, el programa nos selecciona, lo más parecido, que él interpreta, posible, al esbozo, que hemos hecho nosotros, que ha sido, un círculo en rosa, pues él ha elegido, las fotos que ha creído oportunas, parecidas, este tiene tonos rosáceos, como veis, este como tiene mucho blanco, pues ha elegido, el logo de, de Tux, de YouTux, del canal, esta también la ha elegido, por no sé por qué, pero la he elegido, porque tiene buen gusto, el programa, pero si os fijáis, como he puesto la línea, en rosado, nos ha buscado fotos, que tienen tonos rosados, nos ha hecho una búsqueda, muy efectiva, no hay ningún duplicado, vamos a seguir viendo, búsquedas en mapa, esto es, en el caso, de que tuviéramos fotos, con geolocalización, podríamos buscar fotos, por ejemplo, hechas, en España, buscar, si están, geolocalizadas, lo que pasa, que estas no lo están, y no nos va a dar, ninguna, solución, pero, si le diéramos, a fotos realizadas, en Madrid, que nos enlaza, con la Wikipedia, y todo, pues nos sacaría, aquí las fotos, realizadas en Madrid, por poner un ejemplo, y podemos utilizar, para la geolocalización, Google Maps, Map Virtual Globe, Atlas Map, Open Street Map, Proyección, Proyección del mapa, esférica, Mercator, equirectangular, barras flotantes, ordenado, mostrar primero, las más antiguas, es decir, tiene infinidad, de opciones, para la búsqueda, en geolocalización, más tipos, de búsqueda, por personas, esto, escanea, las caras, de las personas, y podemos, clasificarlas, y renombrarlas, en las fotografías, ponerle nombres, a las personas, pues, por ejemplo, si son fotos, de amigos, y familia, nos escanea, las caras, le damos aquí, en esta opción, a detectar, y reconocer rostros, escanea, todas las fotos, y, nos etiqueta, las fotos, que tienen rostros, y si es alguien conocido, y le ponemos nombre, pues, en todas las fotos, nos va a salir, pues, como, conocéis, que hace en el Facebook, que pone, los nombres, a las caras, pues, así, podemos luego, buscar, pues, fotos de nuestro amigo, Antonio, pues, nos saldrá una etiqueta, con Antonio, que podremos editar, y ya todas las fotos, en las que salga Antonio, Digicar, la reconoce, y, nos va a sacar, todas las fotos, que sale Antonio, pero esto, hay que hacerlo, manualmente, por eso, es que os digo, que tiene que ser, alguien aficionado, con tiempo, y que le, le preste, dedicación, a clasificar, ordenar, solo os voy a dar, una muestra, de como selecciona, las caras, para que la podamos editar, está haciendo, un barrido, entre todas las fotos, buscando rostros, automáticamente, esto es una maravilla, de la informática, y ahora vais a ver, como nos va a dar, la opción, de las caras, que hayan salido, ya he hecho, la selección, de rostro, le damos a cerrar, y a verlo, la gente, que nos ha, veis, como veis, ha seleccionado, solo rostros, hombre, comete algún error, como es este, en este, ha sacado un paisaje, porque esto es un error, ha sacado el rostro, de la estatua, de la libertad, aquí la foto, de mi señora, pero veis aquí, esta chica, la ha seleccionado, la cara, si fuera una amiga nuestra, que no estaría mal, que fuera una amiga nuestra, pues podríamos, editar aquí, decir quién es, o ponerle una etiqueta, ponerle aquí un nombre, vamos a poner, que se llamara, Andrea, por ejemplo, pues le pondríamos aquí a Andrea, pues en todas las fotos, donde saliera Andrea, Digicam la va a reconocer, y si luego en la búsqueda, ponemos, le damos a la etiqueta de Andrea, nos va a sacar todas las fotos, pues de Andrea, y así, como veis, pues, ha seleccionado todos los rostros, perfectamente, que ha encontrado, hasta de los dibujos, selecciona los rostros, de todas las fotos, veis que pasada, todo este programa, es maravilloso, vamos a ver, siguiente modo de navegación, bueno, pues ya, esto es, el historial, de las cosas, que hemos ido haciendo, podemos volver atrás, en los, en las acciones, que hayamos hecho, adelante no, porque estamos en la última, podemos refrescar, volvemos a las miniaturas, volvemos a los álbumes, que salen todas las fotos, y vamos a parar aquí, este vídeo, porque hemos visto, muchas opciones interesantes, como habéis visto, y seguiremos, viendo este programa, porque, como dije, en el vídeo, primero, sobre Digicam, aparte de Digicam, hay más programas, la edición, de fotografía, es uno de los puntos fuertes, de linux, así que, un saludo, espero que os haya gustado, y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!